Buenas gente, estamos con otro vídeo más de infectado Y bueno, están los imbéciles estos aquí que no me dejan pasar Son sus normales, pero bueno Ya los matrarán Seguro que haces aquí a mí, ya verás Aunque yo no tengo ningún tipo de problema Voy a ir para el otro lado Si es que llego Lo veo complicado, la verdad Cuchillo, cuchillo Ahí por la suerte está Ahí está ese Ahí, ahí vamos, vamos Aquellos que sufran allí Por cabrones Estoy demasiado solo aquí, la verdad Pero bueno, a ver Poco a poco A ver que hacemos poquito a poco Uf, uf Lo que no quiero es que vengan todos de golpe Que entonces sí que estoy vendido Uf Uf, 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 uf Hay que estar atentos aquí, si no Ya me han petado esto No sé por qué Cuando llevo racha de 15, tío Me pongo muy nervioso La munición Me quedo sin munición Voy a tener que dejar que suba alguien, verás La munición La munición Estoy a 5 Y me estoy quedando sin munición Eso es lo malo ¿Qué más le voy a pasar? Sin balas Me he quedado a una Porque me he quedado sin putas balas, tío ¡Qué puta rabia! La mano es descargada ¡Oh, joder! ¡Hostias! ¡Qué putada, tío! ¡Madre mía, tío! Bueno Pues nada, ya sabéis Dadle like Y me cago en la puta ¡Joder! ¡Qué gracia, tío! ¡Hala! Bueno, pues Hasta el próximo vídeo Adiós